El momento que tanto hemos esperado, por fin ha llegado, es hora de recordar a todos los antepasados que murieron a manos de los ocupadores, les presento el heredero del último Inca de Biljabamba, Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru.